¡Buenas locuras! Bienvenidos a un video más informativo de Playano Battlegrounds. Como saben, cada vez se filtra más información respecto al nuevo contenido para el juego y trato de acumular todas las novedades para que estén actualizados. Primero, como saben, está confirmado el nuevo mapa 4x4, el cual no tenemos ni una sola foto in-game, pero volvieron a repetir que estará muy pronto en los horridores de testeo. Por otro lado, tenemos confirmado en desarrollo un nuevo mapa 8x8. Obviamente que este mismo seguramente va a ser en un clima nevado, ya que es lo que la comunidad viene pidiendo hace rato. También hablemos de los nuevos modos de juego que tienen pensado incorporar en el juego. Por ahora se filtraron tres posibles modos. El primero es un 5 vs 5 por zonas en el mapa. Otro es uno llamado War, que es un estilo deathmatch donde los jugadores se matan entre sí durante 30 minutos y si mueres vuelves a aparecer con paracaídas. Y por último, un modo llamado Street Fight, que se basa en combates dentro de ciudades solo con pistolas y SMG. Y esto no es todo, hay más información. Tenemos ya confirmado y dentro del juego, solo para partidas custom por ahora, la pistola de bengalas, la cual usaremos para que pase un único avión encima de ella con un loot especial, el cual contiene dos armas y ítems de nivel 3. Esto es algo muy bueno para implementar en los servidores oficiales, ya que a la hora de que un equipo tenga la bengala y se vea en el cielo, todos van a ir en busca de ese loot especial, teniendo en cuenta que otro equipo lo está campeando. Habrá mucha acción para tomar ese loot. Por otro lado, ser rumoreada por la comunidad de Reddit que están actualizando las luces de los mapas y de los vehículos, haciéndolas funcionales y que realmente iluminen. Esto nos da una posibilidad de que estén preparando los mapas para algún modo nocturno, pero no es algo confirmado al 100%, así que seguimos con esa ilusión. Por último y muy importante, se va a mejorar aún más el bloqueo de pin para los servidores, para que sea más preciso a la hora de ubicarnos por regiones dentro de las partidas. La verdad que Puck se viene con todo y solo espero que no se demoren meses para agregar todo lo que están prometiendo. Recuerden suscribirse para estar al tanto de toda la información del PlayerUnnow y también atentos a mis directos. No olviden saber al nuevo mapa 4x4, lo vamos a estar testeando en vivo. Un saludito para todos y hasta la próxima. Un saludito para todos y hasta la próxima.